Como vuelan las noticias Ya supiste que me marcho Necesito irme lejos Donde nadie te conozca Para que no me hable más de ti Como vuelan las noticias La ciudad se volvió pequeña En cada sitio hay un recuerdo Un abrazo, un beso, un te amo Que retumban en mi mente Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú mi desesperación Si no me amaras No estarías tan asustada De que me vaya O será que me amas Si no me amaras No estarías tan preocupada De que me vaya O será que me amas Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Mi desesperación Como vuelan las noticias Es que eres tú 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 Mi desesperación Si no me amaras No estarías tan asustada De que me vaya De que me vaya O será que me amas Si no me amaras Si no me amaras No estarías tan preocupada De que me vaya O será que me amas Es que eres tú Si no me amas Si no me amaras No estarías tan asustada De que me vaya O será que aún me amas Si no me amas Si no me amaras No estarías tan preocupada De que me vaya O será que aún me amas Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú O sea O sea Es que eres tú Es que eres tú Gracias.